Específicamente el gobierno central, el Poder Ejecutivo, negó que haya una reapertura económica pautada para el próximo lunes 11 de mayo, tal y como se había informado de manera, hasta incluso con algunos rumores, dice que no habrá reapertura económica y comercial en el país. Lo hizo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien aclaró que la Comisión de Alto Nivel frente al COVID-19, sí trabaja en un plan para reintegrar la vida económica de manera paulatina. A continuación veremos un reporte de nuestra compañera Yagmi Minaya, ahí está. Es el desafío principal para nuestro país. El también presidente de la Comisión de Alto Nivel contra el Coronavirus, Gustavo Montalvo, aclaró que lo que sí es cierto es que se trabaja en un proyecto para la gradual reapertura de la actividad comercial, económica e institucional, pero que hasta el momento no se ha establecido aún en ninguna fecha. Los factores que se están teniendo en cuenta para el diseño de este plan de reapertura son dos. Por una parte, preservar la salud de la población y por otra, preservar la economía de las familias. Informo además que para combatir la sequía que afecta a la zona noroeste y sur del país, el ministro de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y el Instituto Nacional de Agua Potable han habilitado los camiones necesarios para atender las necesidades de agua de las comunidades y de su gente. En la zona costera de Montecristi, en coordinación con el INAPA, estamos aumentando de manera sostenida la distribución de agua para consumo humano. A través del Ministerio de Agricultura e INAPA se comenzará también la distribución de alimentos y agua para el ganado de las comunidades de Copey, Hoyo de Palma y el Yuyo, en Dajabón, las más impactadas por la sequía. En el caso del sur del país, para abastecer las provincias de la región El Valle y más específicamente en San Juan, debido al bajo nivel del río Yaque del Sur, se han destinado 21 camiones cisterna para el suministro de agua. Asimismo, resaltó la efectividad que ha tenido el diseño de plan de contingencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Durante este periodo, la central termoeléctrica Punta Catalina ha aportado al sistema eléctrico unos 310.21 gigavatios. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana, unos 160 gigavatios de energía limpia y la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ha reforzado sus equipos técnicos y administrativos a fin de garantizar el buen funcionamiento de las sedes de transmisión. El funcionario destacó además el servicio que ha ofrecido el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que ha mantenido el Internet inalámbrico gratuito en todo el país en medio de la pandemia. Yagmi Minaya, CDN